¡Está usted en tu casa! ¡Oh! Debe ser fácil, ¿verdad? ¡Oh! 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 ¡Nice to meet you, Barry! ¿Vaibol? ¿Merry Baibol? ¡Pero cómo me ha podido reconocer! ¡El instinto! Estefania María del Montijo Estuardo de León y de todos los santos. ¡Mi noche! ¡Oh! ¡No, no! ¡Es mi nombre! ¡Ismael! ¡Eh! Estefania María del Montijo Estuardo de León y de todos los santos. ¡Soy aristocrata! ¡Tengo sangre! ¡Oh! ¡Y eso no vale! ¡Oh! ¡Esto es súper nice! ¡Oh! ¡Es muy sencillo! Nosotras las mujeres somos especiales. Con poca cosa somos capaces de decorar apartamentos y convertirlos en súblimas. ¡Oh! ¡Las sangre son todavía más especiales! Con algo muy pequeño son capaces de dejarlos puñados y hacerlositos así. ¿Y hijos? ¿A que se está casada? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¿Pero qué es más? ¿Pero qué son esos gritos? ¿Quién está llorando? ¡Has ¡Oh! A ver, ¿por qué lloraste tanto, Rafa? ¡Eh! ¡Hanlisto gritaron un poco menos, no! ¡Aaaaaaah! ¡Y tú también! ¡Hanlo mucho movido en la mochila! ¡Creo que hay un animal adentro! ¡Que hay un animal ahí adentro! ¡Que hay un animal ahí adentro! ¡Saldé aquí, maldito bicho! ¡Saldé! 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 ¡Kiki! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Kiki, es mi hamster! ¡Mi hamster! ¡There es mi hamster inside! Pues ahora va a correr un poco menos, ¿eh? ¡Míralo así, mujer! ¿Tiene usted la fortuna de ser la única propietaria de un hamster light? ¡No! ¡It's okay! ¡It's alright! ¡Pues menos mal!